¡Suscríbete! ¿Qué tal? Auditorio, son las 12 horas del día, momento de iniciar este programa donde solamente atendemos temas de gran interés, espacio ciudadano, una transmisión que hace posible MBM Televisión a través de la señal 152 de Easy. Y le recuerdo, puede usted tener interacción con nosotros, como a través de las líneas telefónicas, la directa, aquí en el estudio, 205-6300, si lo prefiere, mensajes de texto 951-172-5797. Y reitero lo que siempre he comentado, las redes sociales se convierten en un instrumento importantísimo para difundir todo el contenido de la programación de MBM Televisión y, por supuesto, de espacio ciudadano. Las dos cuentas las va a tener usted a continuación en el monitor de su televisor para que las tome en cuenta, las considere. Y, por supuesto, también a través de ellas puede darnos a conocer su opinión, sus comentarios y propuestas sobre los temas que quiere usted que abordemos aquí en este foro de televisión. Le cuento rápidamente, auditorio, cuántos días, prácticamente horas, faltan para que se dé ya este relevo en el gobierno del Estado. Estamos a menos de 72 horas y, bueno, parece ser que las cosas tienden a tensarse un poco por ahí en el Congreso del Estado. Le pongo rápidamente en antecedentes, agremiados a la Confederación de Trabajadores de México, tienen prácticamente sitiado el Congreso del Estado, donde el próximo 1 de diciembre la 63 legislatura realizará este protocolo para que Alejandro Murat, gobernador electo, asuma ya como gobernador del Estado. ¿Y por qué la CCTM prácticamente ha sitiado el Congreso? Eso, bueno, porque hay una amenaza velada de la sección 22 de impedir, precisamente, que se realice esta toma de protesta. Una situación que pone a Oaxaca nuevamente en tensión de esto. Vamos a estar hablando más adelante en este programa, porque por ahí también los de la CODEDI venían en un contingente muy numeroso hacia la ciudad. La policía ya los interceptó y les ha impedido en este momento acercarse a la ciudad de Oaxaca. Hay alguna mesa de diálogo, de negociación ahí con los dirigentes de esta organización, que por cierto ha sido considerada por muchos como una organización, pues hay que decirlo, dedicada al chantaje, a la presión para obtener dividendos económicos siempre, siempre muy jugosos. Por cierto, uno de sus líderes, preso en la administración de Ulises Ruiz, obtuvo precisamente su libertad en aquella misma época, luego de una serie de negociaciones. Hoy es el hombre que viene encabezando este contingente. Y bueno, ¿qué le cuento, Auditorio? Entramos ya a la temporada invernal. En septiembre se pronosticaron algunos frentes fríos. Usted seguramente lo sintió para este mes de noviembre. Algunos otros que también ya los pasamos. Tuvimos que abrigarnos muy, muy bien. Para diciembre y enero se esperan nuevamente algunos frentes fríos. Son alrededor de 50, 55, si no mal recuerdo, los que están previstos. Y bueno, quienes tenemos la oportunidad de tener un hogar, de tener alimentos calientes, de abrigarnos y pasar pues esta temporada cruda que nos espera en lo que resta de este 2016 y el 2017, bueno, pues seguramente no tendremos problema. Pero ¿qué hay de aquellas personas que la calle pues es prácticamente su hogar? ¿Aquellas personas que viven en situaciones de desventaja, en situaciones de vulnerabilidad? Bueno, pues ellas están expuestas precisamente a estos cambios inclementes de temperatura y con ello todo lo que implica afectaciones a sus vías respiratorias, a su salud, por supuesto. Hay una organización, una organización de jóvenes que están precisamente preocupados por atender estas necesidades de personas que quedan expuestas a esta situación. Es la organización conocida como Comité Nacional del Movimiento Juvenil Mexicano. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Y de qué manera van a atender a estas personas que pues quedan expuestas a estos cambios de temperatura tan radicales? Bueno, pues hoy vamos a estar platicando con ellos. Déjenme presentárselos. Primeramente, Carlos Manuel Gómez Ramos, secretario de Organización Nacional del Movimiento Juvenil Mexicano. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por el espacio. Un gusto platicar con los jóvenes, los jóvenes que tienen en sus manos precisamente el destino de este país y de Oaxaca, por supuesto. Interesante conocer qué es lo que están haciendo a favor de sectores desprotegidos. Así es, así es. Bien, saludamos también a Gamaliel Luis Martínez, secretario de Gestión Social del Comité Nacional del Movimiento Juvenil Mexicano. Bienvenido, Gamaliel. Muchas gracias, amigo. Y lescas. Hombre, un gusto saludarte también. Me da gusto platicar con usted de los jóvenes. Giovanni Blas Santos, presidente del Comité Estatal. Bienvenido, Giovanni. Muchas gracias, amigo. Son jóvenes universitarios, jóvenes egresados de distintas licenciaturas, pero como se lo repito, son jóvenes preocupados por atender a estos sectores vulnerables. ¿Por qué no empezamos hablando antes que nada, informándole a la gente qué es el Movimiento Juvenil Mexicano, cuándo, por qué y para qué surge? Así es. Pues el Movimiento Juvenil Mexicano en el 2006 se tomó protesta como primer comité, donde tuve el honor de presidir esta organización, donde nos dimos a la tarea de conformar de varios jóvenes del interior del Estado y de la capital oaxaqueña para poder conformar precisamente, como lo dije, el comité estatal, el primero en Oaxaca en el 2011. Y pues teníamos que hacer una agenda de trabajo para darle resultados a Oaxaca, porque Oaxaca lo requiere y nosotros nos preocupamos, pero también nos ocupamos en distintas actividades que realizamos desde el 2011. Ahorita tengo la oportunidad de estar en el Comité Ejecutivo Nacional como secretario de Organización y tenemos prácticamente unos tres meses en el cargo donde las ideas que nosotros generamos en Oaxaca las vamos a llevar a los diferentes estados para que también se vayan implementando y ya no sea un proyecto, sino que ya sean programas sociales no gubernamentales precisamente para poder ayudar a las personas, porque precisamente sabemos que en Oaxaca hay muchas organizaciones, incluso el gobierno por medio del DIF dan ese tipo de apoyo para cuando son las temporadas invernales, pero sabemos que no es suficiente. Oaxaca tiene muchas personas de escasos recursos, simplemente nos vamos a Santa Lucía del Camino, un municipio cercano a la capital, o incluso en Oaxaca de Juárez, que prácticamente no tienen ni siquiera agua hervida, toman agua que está estancada y es lamentable realmente ver esas situaciones tan precarias que tiene nuestro estado, no nos necesitamos de irnos a otros municipios tan lejanos a la capital, nos podemos dar cuenta. Entonces nosotros queremos dar nuestro granito de arena para poder contribuir en esta situación tan lamentable que tiene nuestro estado. Contribuyendo de qué manera, Giovanni, haciendo gestión social, pero también aterrizando programas muy concretos para atender estas necesidades de gente que, como lo menciona Carlos, no hay necesidad de irse a comunidades alejadas, los vemos aquí focalizados en la misma capital y municipios conurbados. Así es, amigos. Sin duda alguna, el movimiento juvenil mexicano ahorita se ha encargado de llevar programas, más que nada, como dices, a diferentes zonas de Oaxaca, de Juárez, de diferentes municipios también. ¿Por qué? Pues nos hemos encargado de esto porque vemos la problemática que hay en nuestro estado, vemos la problemática que hay también con los grupos vulnerables que se encuentran dentro de nuestro estado y nos hemos encargado de hacer diferentes actividades, como hemos hecho cortes de cabello, por ejemplo, asesorías jurídicas gratuitas, también hemos realizado campañas, por ejemplo, odontológicas, limpiezas vocales y todo ese tipo de limpiezas. Hemos llevado también diferentes cursos, ¿no? Diferentes cursos como repostería, hemos también dado diferentes conferencias, como puede ser la violencia en el noviazgo, el bullying, diferente tipo de conferencias que ayudan a los jóvenes a darse cuenta de las problemáticas que vive nuestro estado y no nada más en nuestro estado, ¿no? Porque la violencia en el noviazgo y el bullying son temas que abarcan no nada más en Oaxaca, sino en todo el estado y todas las naciones. Claro, y importante además prevenir este tipo de expresiones de violencia, ¿no? Que a la larga tienden a traer consecuencias muchas veces lamentables. Pero uno de los temas que han aterrizado, Gamaliel, es el abrigotón, el abrigotón 2016. Ya tuvieron ustedes la oportunidad de trabajar con este tema el año pasado. ¿Cómo les fue? Claro, Ilescas, tuve la oportunidad, este es el sexto año que vamos a aterrizar el abrigotón. Bueno, la gente muy positiva llega a donar a los diferentes lugares donde tenemos, vamos a hacer menciones ahorita, pero sin duda yo creo que necesitamos acciones positivas ante las circunstancias que vive Oaxaca, ¿no? Ante el gobierno anterior, yo creo que ha sido muy lastimado, muy dañado y son acciones positivas que la gente vuelva a creer, a creer en los jóvenes, a creer en que podemos dar acciones positivas, abrigar a la gente. Sí, son acciones que a lo mejor se ve medio pequeño, pero son fundamentalmente para el estado de Oaxaca y tomando en cuenta las diferentes localidades más vulnerables que lo necesitan. Claro, aunque ningún esfuerzo es pequeño y siempre hay que reconocer cuando existe gente como ustedes, comprometida y gente dispuesta a ayudar a los demás, sobre todo a los más necesitados. ¿Por qué no nos explican en qué consiste el abrigotón, este abrigotón 2016? Así es. El abrigotón consiste en que por medio de gestiones hemos estado recolectando cobijas, nos han apoyado hasta este momento dos diputados, porque también por parte de diputados hemos estado haciendo las gestiones y con empresas, pero básicamente y algo curioso que sí debo resaltar y enfatizar y sobre todo agradecer es la sociedad, porque nosotros como jóvenes sacamos a todos los comités para hacer una campaña casa por casa, tocamos las puertas. Es un desgaste que vale la pena realmente, como tú lo comentas, pero es un desgaste en el sentido que, pues, físico, incluso económico, porque no tenemos un financiamiento por parte de nadie. Los jóvenes, con ese amor que le tienen a Oaxaca, salen, se van, toman su camión y llegan al lugar donde convocamos para abarcar las unidades habitacionales y salimos casa por casa. Y la gente reacciona de buena manera. Y eso es lo que sí quiero agradecer a toda la población que nos está viendo, porque en verdad es muy noble Oaxaca. Tanto es así que por medio de ellos hemos llegado a las metas de los diferentes años, porque si no fuera así no estaríamos dando mayor cobertura a los diferentes municipios donde estamos llevando la ropa o donde la hemos llevado. En verdad la gente es muy noble y yo sí les agradezco de todo corazón, porque gracias a ustedes nos hemos podido llevar a las personas que más lo necesitan. No, hombre, y es gracias precisamente a este tipo de organizaciones que mucha gente se ve beneficiada. A veces el esfuerzo que hacen las autoridades gubernamentales es insuficiente para darle cobertura a esta gran necesidad que tenemos en la entidad. Vamos a hacer una pequeña pausa con nuestros amigos del Comité Nacional del Movimiento Juvenil Mexicano. Pero antes, auditorio, déjeme recordarle que el buen gusto, Dovel, lo mejor en equipos de novias, 15 años, primera comunión y bautizos. Hay varias tiendas, varias sucursales en la ciudad de Oaxaca. Usted puede conocerlas y encontrar todos los accesorios, todo lo que necesite precisamente para estos grandes eventos. Hacemos una pequeña pausa, auditorio, regresamos de inmediato a Espacio Ciudadano.